Sí, las reservas son muy buenas para este fin de semana. De reserva hay un 70%. Anoche ya comenzó a entrar gente y hoy se espera el gran afluente para esta tarde, durante todo el día y especialmente esta tarde. ¿Las proyecciones son llegar al 100%? Y esperemos que sí. Hay muchas consultas, inclusive hemos tenido que habilitar el camping, cosa que es raro en esta época porque hay consultas de que desde mañana ya va a estar ocupado. ¿El movimiento es similar al que se registró el año pasado por esta época? Ha aumentado, es mucha más afluencia de gente, inclusive las reservas son mucho más que el año pasado. ¿Se estiman cuánto aproximadamente se ha incrementado? Y se ha incrementado entre un 40% más de lo que el año pasado. En Semana Santa el año pasado tuvimos entre un 40, 50% y ahora esperamos un 90, 100%. De manera considerable ha aumentado. Sí, ha aumentado bastante, sí. En los últimos fines de semana largos siempre ha habido mucho más movimiento que el año anterior. ¿Y hubo estos dos últimos fines de semana largos que no existían en años anteriores? ¿Qué repercusiones tuvieron en Villa del Nique? Fueron muy buenas las repercusiones. El último fin de semana largo tuvimos arriba del 92% de ocupación y el de carnaval prácticamente el 100%. ¿Qué actividades se han programado para estos días? Bueno, hemos programado para el día viernes una pascua diferente con la presencia de la Casa del Trovador que el día domingo va a ser transmitido todo lo que ocurre este fin de semana el día viernes. Así que los esperamos a todos ya que va a estar el legado de Gerardo López a las 12 de la noche con la misa criolla. ¿Dónde se va a realizar? En el Galpón Municipal a partir de las 21 a 30 horas. ¿Es gratuito? Es totalmente gratuito. Lo único que pedimos es un útil escolar que es para luego la parroquia se va a encargar de repartirlo a los niños que más lo necesitan. ¿Se graba este programa? Se graba completamente este programa y luego el domingo 24 se pasa en Canal 12 al mediodía. ¡Gracias!